Un hombre alto de unos 35 años cruza el escenario en diagonal desde la esquina trasera izquierda. Se detiene y observa el lugar. Tal vez ellos tampoco lo saben. Para derrilar, partir es alejarse de sesua, alejarse de uno mismo hacia lo desconocido. Decía Kant que el tiempo y el espacio no son más que manifestaciones de nuestra propia sensibilidad. Que es nuestra forma de sentir el mundo la que determina la forma que el mundo tiene, y no al revés. No es algo distinto a vosotros, sino vosotros mismos en vuestra humanidad actualidad. Bailo, bueno, es que me pone muchísimo la adrenalina de estar aquí delante de vosotros. Y de eso bailo desde que tenía 5 años, pero todavía me hago muchas preguntas. Como, ¿por qué bailamos? ¿Cuál es? Igual es. Gracias. Gracias.